¡Web Comeran! Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo un regalito. Tres canciones royalty free para que utilicéis en vuestros vídeos. ¿Qué quiere decir royalty free? Royalty free. Quiero decir que no os saltará el copyright de los coj*****. Tenéis todo mi permiso para utilizarlas en vuestros montajes ya que son canciones hechas por mí. Las dos primeras han aparecido en algún gameplay o sketch de mi canal y la otra es una canción más de mi estilo e inédita en YouTube. Las descargas las encontraréis en la descripción del vídeo. Solo os pido que si vais a poner una de estas canciones pongáis mi canal en vuestra descripción. Espero que os gusten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!